Ahora vamos a... De todas esas frases que ustedes ya tienen en su lista en español, aquí están. ¿En alemán? ¿Cuántas? Acá tengo 31. ¿Juntó a ustedes las de Doña Liz? Las separamos, ¿verdad? Sí. No sabe usted cuántas tienen ya. No están acá. Sí, deben estar separadas. Sí. Las había puesto encima. ¿Las había usted puesto encima? Sí, estas son las que no están. Ok. Sí, están acá y ya las revolví. Estas son las que ya... ¿Pero las que usted había puesto? Las que usted encantaba. Las 10, aquellas 10, ya las revolvió. ¿Ya las revolvió? Ahorita las revolvió. Sí. Va a tener que ver el video para saber cuáles eran. Ay, no. Sí. Para cuando venga el martes, ¿se las puede separar? Sí, las tenía acá encima de todo el morocho. Ya, ya valió que eso. Lo que se trata es de que yo escoja 10 de aquí y yo las vaya diciendo. Y las que ustedes consideren, crean, pongan que están aquí, las van a palomear. Cuando ya tengan tres, cuando ya tengan tres, dicen lotería. ¿Sí? Ustedes tienen que elegir tres de las... Pero yo las voy a decir en alemán. Ustedes las tienen en español. Yo las voy diciendo y ustedes van ahí. Tratando de adivinar cuáles son. ¿Están buscando el video? No. ¿Y qué hago? Cante usted ahorita las que usted pueda. Ok. Pues voy a... Digo, para la próxima vez. Bueno, voy a escoger. Estoy en tomar 10. Y este... Y ustedes van a decir cuáles. Van a conseguir la cual. ¿Sabes? Las palomitas. Prost. Me ponen palomitas si creen que está eso. Listo. Prost. Chus. 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 Naha. Naha. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Todo el principio es difícil. ¿Qué pasa? 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 Cuando tenga 3 dicen lotería Ok Ya sucedió que Digo lotería, me faltan 2 ¿Cuántas? 8 saqué ¿Cuántas tenían que marcar? 3 Para que estuvieran seguro ¿Cuáles son? Salud, adiós Cost, cost Chus Y arriba ¿Y cuál es giant en español? Sí Bueno, esas ya no las puedes usar Esas Ya las usaste, ya ganaste el primero con esas Ahora Vamos A volver a jugar Pero él ya no puede ganar con esas 3 Ya las deja palomeadas Ya las deja palomeadas Ya ganó con esas Ahora volvemos a empezar Tú solo puedes jugar con otras que tengas allá escritas Sale Vale, deja usted otra vez Las mismas que ya cantó ahorita Y Incluidas esas 3 Incluidas esas 3 Porque si las tiene Doña Maga Tiene derecho a A ganar con ellas ¿Sí? En este momento Doña Maga Si las Si escribió lo mismo que él allá Ya vio cuáles son ¿Sí? ¿Ok? ¿Para qué lo hace? Para como se dice Si, vamos a verlo Adiós Vamos a verlo ¿ え? Now en alemán o en español es que dice que es a esto se le llama moldeamiento lo que él está haciendo, demuestra que es el aprendiz avanzado y el aprendizaje Duque, trique, duque, duque, di daumen duque, di daumen duque, di daumen duque. Vamos a cuatro. Prost. Prost. No lo tiene. No entiendo ni poco. Prost. ¿Es adiós? Márquelo si cree. No puedes borrar nada, no puedes borrar nada. ¿Por qué está borrando? Es que lo había puesto en alemán. Lo había puesto en alemán. Jane. Jane. Salud. Buen intento, buen intento. Yo tampoco sé. Jane. Para eso está el cartelón, el tabloide. ¿Se los doy? No, cuando haya que verificar al final. Es como le dicen a las... señoras muy viejitas y solteras que jamás se casaron. ¿Qué se le dice? A ver, doña Maga, ¿qué se le dice a una señora que nunca consiguió casarse, ya tiene 80 años? ¿Qué se le dice a las que se le dice a la señora que se le dice a la señora? Exacto. Aprendizaje por descubrimiento. ¿Cómo se dice en alemán? A ver, aprécielo, aprécielo para que lo diga. No, 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 no. Ahora dígaselo, amiga. Oh, amiga. Oh, amiga. Oh, amiga, ya se te fue el tren. Pero no la tengo. Exacto, ya no la tuvo. Pero se dan cuenta cómo se va dando la transmisión sin necesidad de la propuesta de memorizarlo. ¿Ok? Nunca se le vaya a olvidar. ¿Usted conoce alguna señora a quien ¿Alguna mujer que le pasó eso? Muchas primas. Oh, prima. Dígalo, prima. ¿Está divertido? Sí. Chus. Chus. ¿Lo habías dicho? Chus. ¿Puedes corregírselo? No. Él lo dijo. Sí, él lo dijo. Así es. Chus. ¿No tienes nuevas? ¿Ninguna de las que has salido la tienes? Chus. ¿Puedes señalarlo si usted cree? Y diga, lotería. ¿Ya tiene tres? ¿Ya marcó tres? Ok, lotería. Ya dice lotería. Ahora vamos a corroborar que lo que ella puso esté correcto. Traiga usted su su este su tabloide su su verificador a ver ¿Cuál dijiste? Salud a Dios la primera la primera la primera salud es 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 ya salió ¿Sí salió Prost? Sí ¿Y qué puso ella? Salud ¿Pero eso fue lo que ella puso? No sé ¿Salud? Ok Está marcado pero no se entiende Ok, está bien pero sí la atinó la atinó a una Prost ¿Cuál otra? Adiós Adiós Chus También salió Sí Muy bien ¿Y luego? Quédese con el cambio Y no dice cómo a pesar de estar estudiando alemán de manera académica Andrés sigue buscando algunas oraciones que no conocía Esa es la ventaja de esto que siempre hay descubrimiento Sin ¿Sí? No sé No tengo ¿Hay otro? Quédese con el cambio No sé Pues que no Ayuda a buscar, André a ver si encuentran Quédese con el cambio No Esa es la ventaja de esto Verste Nur van Off Y Verste Nur van Off Es A ver Léaselo a Doña Maga Doña Maga Escucha esto Y Verste Y Verste Nur van Off ¿Qué entiende usted? Ok, ¿en realidad eso entiende? No, no es eso. No es, ¿qué entiende usted de eso? Que le acaban de decir, no es lo de quédese con el cambio. ¿Qué entiende? ¿Qué entiende usted? ¿Qué entiende usted, doña Maga? ¿Qué entiende usted, doña Maga? ¡Exacto! ¿Otra vez? No le entiendo nada. Dígale otra vez. No le entiendo nada. A ver, diga. ¿Qué entiende usted, doña Maga en español? No entiendo nada. ¿Perdón? No entiendo nada. A ver, diga, no entiendo nada en alemán. Ok, muy bien. ¿Ya le captaron? Ahora sí, dinos, por favor. A ver, ¿cuál es? Stimso. Por lo tanto, ¿sí salió? ¿Stimso? No, no lo había tirado. No. Bueno, ya se nos acabó el tiempo, fue muy divertido. Esto nos va a servir para empezar a prepararnos para llevarlo al salón. Hay que hacer que ellos practiquen las 30 y después lo llevamos al salón. Las 30 en español. En español, claro, como habíamos planeado. Y documentarlo para que pueda ser parte de nuestro ejercicio que se llama, ¿cómo? ¿Cómo? Lo que cabezas. A ver, entonces vamos a cantar lo que nos gusta cantar. ¿Cómo va? Cante. A ver, entonces vamos a cantar. 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 A ver, entonces vamos a cantar.